Buenos días Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? ¿Cómo te amaneció? Bien, hola Genaro, Genaro, tu amigo me ofreció algo aquí en la Tico ¿Cuál es el amigo de él? ¿Cómo que cuál? El que está en poder ahora, Alice y Pérez Ajá, ¿qué le ofreció? Sí, me ofreció que me iba a arrapar en la calle Me iba a abrir la santa y me iba a meter el tubo Es imposible que le métan los tubos Ay, yo no sé si le ofreció a la calle y no Pero sí, pero Qué cosa, ¿eh? Qué cosa, ¿eh? Ay, Dios mío Eh, no sé Vamos a la pausa, nosotros ya estábamos en minutos